Hola, soy Javier, tengo 45 años y me gusta mucho viajar. Hola, yo soy José Luis y al igual que me digo Javier, también me encanta viajar, pero también me encanta mucho el buen correr. Somos informáticos y estamos ansiosos por darlo de todo el mundo. Toma, ya no. Y que esto no acabe con el mundo dándonos la vuelta a nosotros. ¡Está bien, Goli! ¡Cuidado! Hasta pronto. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!